Este mensaje dice ¿Cuál es tu secreto? Bueno, creo que mi secreto es que... ¡Hola YouTube! O gente que está por primera vez en este canal Si no me conoces, yo soy Kevin Rogers y soy bienvenido a un nuevo video Hay una aplicación llamada Instagram Esta aplicación está llena de fotografías y gente muy morbosa Catfish que te hacen creer que es una chica y tú la sigues, la buscas, le empiezas a hablar, le hablas de amor, la coqueteas Y resulta ser un gordo como de 50 años que está nada más buscando chicos No es que me haya pasado, ¿verdad? Pero pasa y puede ocurrir Pero también es un lugar donde tú puedes mandar mensajes directos Si no conoces mi Instagram, aquí te lo voy a dejar Y hay mensajes directos que la verdad son muy, muy, muy chistosos Así que si tú alguna vez me has mandado un mensaje directo así morbosón, puercosón Ten cuidado porque el día de hoy los vamos a exhibir ¡Es broma! Por obvias razones no vamos a poner los perfiles de las personas Pero sí vamos a poner los mensajes que nos mandan Así que revienten ese video de likes porque el día de hoy vamos a traer mensajes picarones Así que vamos a comenzar con los mensajes el día de hoy ¡Que vengan los mensajes! ¡Alternativo! Oh my god, te invito a que seas el futuro novio de mi hermana Tienes todo lo que ella quiere incluyendo cejas abundantes Ella no sabe de tu existencia, o sea... ¿Ok? Ni yo hasta el día de hoy Pero hoy ha sido un día de descubrimientos O sea que ese día me descubrió Descubrió al futuro novio de su hermana Dice, saludos desde Mérida, Yucatán Futuro cuñado Todavía después me manda un mensaje reclamándome Que me está dando la oportunidad de conocer al amor de mi vida Y se queda pensando Dos cosas aquí que yo veo extrañas Uno ¿La hermana sabrá que la hermana la está ofreciendo con gente que conoce en internet? Y dos ¿Me habré perdido la oportunidad de conocer al amor de mi vida? ¡No! Yo subí un video, un Instagram Story haciendo un push-up Porque la verdad me gusta mucho hacer ejercicio Y alguien me pone ¡Trépate a este fierro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? No, no Subí un Instagram Stories en el vapor Porque, pues, no sé Uno de repente tiene sensualidad en el vapor Porque está todo sudado Está haciendo ejercicio Y... ¡Ey! ¡Déjame! Y alguien me escribe Picoso, ven y tráeme una limonada ¿Ah? ¿Y a dónde llevaría la limonada? Me mandaron este mensaje Que la verdad sí fue así como de ¡Oh, oh, baby! Que dice Yo sé que la publicación no tiene nada que ver Pero ¿Puedes explicarme por qué soñé que estábamos follando? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Este sí está muy candente, señoras y señores No, realmente no lo sé Pero... Pero... Gracias, creo Ok, aquí me escribieron Te amo Yo también te amo ¡Eso es cursi! Este mensaje me gusta porque dice Kevin, gracias a ti no me he rendido Y trabajo duro por mis sueños Eres mi ejemplo a seguir Muchas gracias por ese mensaje No todos los mensajes del día de hoy Son picarones y seductores También Creo que si inspiro a alguien a hacer algo Se me hace algo muy, muy increíble Porque yo, la verdad, le echo ganitas Todos los días para que, pues, tú te diviertas Un poquito más Déjenme en los comentarios, sí, sí Este mensaje dice ¿Cuál es tu secreto? Bueno, creo que mi secreto es que... Hay alguien enterrado abajo de mi casa Historias paranormales No, es broma No tengo enterrado a nadie Debajo de mi casa Solo que no sé cuál secreto se refería Aquí hay un mensaje que dice Hola, guapa Hola, encanto ¿Cuánto me dan de sentencia Si te secuestro y te obligo a casarte conmigo? Espero que subas un video pronto Eh, pues déjamelo busco Aquí dice ¿Cuánto me dan de sentencia por secuestro? Pena de 25 a 45 años de prisión Por secuestro express Es constitucional Entonces Creo que de 25 a 45 años Aquí me dicen Hola, cógeme ¿Dónde están los padres? Este mensaje es muy poético Así que se los voy a leer Con una musiquita de fondo Y un filtro como poético Y dice así Hola, vela mi bebé Hazme el amor Cógeme duro Te nota que la tienes dura Enorme Bueno, no vamos a desmentir lo de enorme Realmente a veces no sabes qué contestar a esos mensajes O se contesta Sí, gracias Y bueno amigos Eso es todo por el video del día de hoy Espero que se hayan divertido tanto como yo Este video lo hice recopilando mensajes Que me mandan al Instagram Y algunos son muy buenos Algunos son muy creativos Algunos son muy graciosos No lo hago para que los dejen de enviar Sino para que envíen más Porque la verdad Yo me la paso muy bien Y quién sabe Podemos hacer segunda parte de esto Les voy a dejar mi Instagram aquí Por si me quieren seguir Y toda la social media En la descripción de este video También recuerda poner tus pulgares arriba Thumbs up, papi Y comenta lo que tú quieras Que le vamos a poner Me encanta a todos esos comentarios De la gente linda Que se toma el tiempo De comentar estos videos De verlos Y compartirlos Es importante Yo soy Kevin Rogers No se te olvide Que yo te amo Así mucho Y ya nos vemos Hasta el próximo video No dejes de enviar esos mensajes Baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!